Buen día con todos. En este video quiero explicarle el procedimiento que se ha establecido en la circular 172-2020 que ha publicado la SBS, en la cual se precisan ciertos procedimientos para el retiro excepcional de la AFP. Esta que fue establecida a través del decreto de urgencia 034-2020, en la cual establece que se va a retirar hasta 2.000 soles, siempre y cuando no se haya aportado en los seis últimos meses al 31 de marzo del 2020. Aquí se precisa que se va a considerar el retiro siempre y cuando no se haya aportado entre los periodos de septiembre del 2019 y febrero del 2020. También se establece que el retiro va a ser en una sola armada y el plazo que tiene la AFP para aprobar nuestra solicitud es en un plazo no mayor a tres días hábiles de recibir a la solicitud. Es decir, primero para indicarles en orden vamos. Esta circular de la SBS entra en vigencia recién a partir de mañana 3 de abril. Así establece la vigencia de esta publicación. La vigencia será a partir del día siguiente. Entonces, a partir de mañana ya se puede empezar a tramitar estas solicitudes y se entiende que el plazo máximo que tiene la AFP para poder hacer el retiro sería si lo solicitamos mañana mismo hasta el próximo miércoles o a partir de la fecha que ustedes tramiten tres días hábiles máximo. Hasta cuándo se puede presentar la solicitud hasta el 27 de abril del 2020. Bien, y en el caso que uno no cumpla con esta solicitud y de igual manera ha solicitado la AFP en un plazo no mayor a cinco días hábiles, se nos comunicará la respuesta a lo solicitado. Bien, ahora, se entiende que aquí primero tenemos que revisar nosotros si cumplimos los requisitos. Yo les voy a dejar un link para que ustedes ingresen su DNI y verifiquen en qué AFP están y cuál ha sido su último aporte. Es decir, si su último aporte ha sido antes de septiembre del 2019 para atrás, normal, si entrarían a este retiro extraordinario. Por ejemplo, aquí hay una búsqueda que he hecho. Esta persona está afiliado desde el 2013 a la AFP, que es AFP prima, y su último aporte fue en marzo del 2019. ¿Qué quiere decir? Que esta persona sí cumple con esa condición. Ahora, ustedes tendrían que revisar de cada uno de ustedes de manera individual para ver si cumplen o no este requisito. El otro requisito es tener su clave de acceso de cada AFP. Por ejemplo, aquí es el AFP Integra. Si tienen su clave de acceso, no hay ningún problema. Van a poder hacer el trámite. ¿Por qué? Porque aquí se establece que la AFP es la responsable de disponer el medio idóneo para hacer efectivo el pago. Obviamente, la AFP no quiere que ustedes vayan a sus oficinas, sino que todos lo transmiten de manera virtual. Y entiendo que aquí también van a ustedes tener que colocar un código de cuenta interbancaria para que se le haga la transferencia a una cuenta de ahorros o a una cuenta que ustedes tengan, a su nombre, para que ahí de esa manera se pueda retirar estos 2.000 soles en caso les corresponda. De igual manera van a hacer con la AFP Profuturo. Ahorita, me imagino que ustedes también de repente estarán intentando. Las páginas de las AFP Profuturo, primas y hábitat están colgadas. O sea, no permiten hacer las consultas ni acceder a las claves establecidas. Pero lo que ustedes tienen que hacer primero es, si tienen clave no hay problema. Yo voy a hacer un tutorial explicándole paso a paso cómo hacer el retiro, no se preocupen. Suscríbanse al canal para que tengan este conocimiento. Pero en caso no tengan esa clave ustedes, pueden tramitarla o recuperarla. ¿Cómo se recupera? Ahí hay una opción de olvidar contraseña y les envían al correo que tienen registrado con la AFP esa nueva contraseña. Y si ya no tienen ese correo o quizás nunca generaron esa clave, pueden llamar a la AFP, a sus números que están en su página web. Y ahí la AFP les enviará su clave. ¿Ok? Ahora, otro tema también de la AFP es que el día de hoy se ha publicado en el diario de gestión una propuesta del Congreso en la cual se prevé retirar el 25% de la AFP con un tope de 3 UIT que es hasta 12.900. En dos armadas, ¿no? El 50% a los 10 días de presentar la solicitud y el otro 50% a 30 días después del primer desembolso. Esto se entiende que se va a discutir hoy día en el Congreso para ver si se aprueba o no. Al margen de que ya existe un decreto de urgencia y una norma publicada por la SBS. Se entiende que aquí es el 25%. Acá no se escatima si es solamente para los que están en planilla o los que no están en planilla, sino para todos. Y también lo que se establece es que aquel que tiene un importe equivalente a una UIT para abajo puede retirar el 100%. Eso ya se entiende que es una discusión que lo va a tener que ver el Congreso y a ver si se va a aprobar o no, porque hay una propuesta de ley. ¿Ok? Bueno, entonces, de todas maneras, ustedes vayan verificando. Primero, si cumplen la condición en este link. Luego, vayan obteniendo su clave de acceso a su página web, a su cuenta individual de la FP, para luego ya empezar a hacer el tutorial del retiro que se puede hacer a partir del día de mañana. ¿Ok? Espero que les haya servido este video, amigos. El fin era informarles para que vayan entendiendo cuáles son los requisitos y los plazos, sobre todo de esta norma que ha publicado el día de hoy la SBC. Cuídense mucho, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.